Nacional, España. Nace una comisión de cooperación entre una autonomía y las diócesis. Ha nacido algo completamente nuevo en la historia de la relación Iglesia-Estado en España, una comisión mixta de cooperación con representantes de un gobierno autonómico y representantes de las diócesis de esa región. Ha nacido en Valencia, un espacio estable para llegar a acuerdos conjuntos sobre patrimonio cultural, enseñanza y educación, asistencia sanitaria en centros hospitalarios del Sistema Valenciano de Salud, asistencia social y justicia, dice el acuerdo. Algo así no existía en ninguna comunidad autónoma española. Y ha nacido ahora en la comunidad valenciana gobernada por una alianza de socialistas, nacionalistas valencianos e izquierda populista, con el cardenal Cañizares retirándose por edad, pero dejando esta inédita comisión. Con obispos nuevos en Valencia, Monseñor Enrique Benavent, y en Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Nunca antes hubo una comisión mixta de cooperación entre una autonomía y sus diócesis regionales. Eso es novedad absoluta. El presidente será quien presida la Generalitat, el vicepresidente el arzobispo de Valencia. Habrá cinco vocales de la Generalitat, titulares de las consellerías competentes en cultura, sanidad, asistencia social y justicia, y otros cinco por parte de la Iglesia Católica. El cardenal Cañizares se ha mostrado muy optimista y satisfecho y ha dado ideas para otras regiones. Si todas las comunidades autónomas tuviesen una comisión así, se evitarían muchos problemas.